Hola a todos, bienvenidos al proyecto FPMA Digital. Mi nombre es Felipe González Otazo y soy el responsable del módulo profesional de microbiología clínica que está encuadrado dentro del ciclo de laboratorio clínico y biomédico. Pues bien, esta primera unidad didáctica se denomina introducción al laboratorio de microbiología clínica y la primera práctica que me he propuesto tratar es la del manejo del mechero Bunsen que está encuadrada en el resultado de aprendizaje 1 del currículo de microbiología clínica. Pues bien, los objetivos didácticos que quiero que aprendáis para esta práctica es que conozcáis cuáles son las partes y los elementos del mechero Bunsen, que aprendáis el funcionamiento del mechero y sobre todo que aprendáis a manejarlo respetando las medidas de seguridad. Pues bien, sin nada más vamos a empezar con los vídeos prácticos. El mechero Bunsen consiste en un tubo metálico, también denominado cañón o chimenea, que descansa sobre un pie rígido el cual posee una entrada de gas conectada a una tubería de goma por la que entra un gas combustible, como el butano o el propano. El mechero además posee una llave o válvula con la que se regula la entrada de gas y un collarín regulador, también denominado virola, con la que se ajusta la entrada de aire al tubo metálico. Por tanto, dentro del tubo metálico siempre tendremos una mezcla de aire y de gas combustible. Abrir la llave de gas general del laboratorio, posición paralela al tubo. Abrir la llave de gas de la mesa de trabajo, posición paralela al tubo. Abrir la llave de gas de la mesa común a los diferentes mecheros Bunsen. Antes de prender el mechero, debemos asegurarnos de que no existan en el entorno materiales que puedan arder con facilidad o que no sean necesarios para llevar a cabo la técnica. Una vez acondicionada la zona de trabajo, abrimos la llave del mechero Bunsen en sentido antihorario. Rápidamente aproximamos un encendedor a la salida superior del tubo para encenderlo. Una vez encendido el mechero, regulamos la entrada de aire hasta obtener una llama azulada y eficaz para la técnica. Siguiendo estos pasos, habremos evitado que se formen burbujas de aire en el interior del circuito de gas. Si al encender el mechero Bunsen, la llama que aparece se entrecorta, es indicio de un exceso de aire durante el proceso de combustión. En tal caso, se deberá cerrar la virola hacia abajo hasta una posición que permita obtener una llama azulada y eficaz para la técnica. Si el mechero arde con la entrada de aire cerrada, la combustión es incompleta y la llama es inestable y presenta un color anaranjado. En este caso, debemos abrir la virola hacia arriba para favorecer que el aire penetre. En este último caso, teníamos una combustión incompleta. Es decir, la cantidad de oxígeno que entraba al mechero Bunsen era insuficiente. Y por tanto, la combustión daba como productos residuos del hidrocarburo utilizado. Residuos como carbono, partículas de Ogin. Y por tanto, se producía una llama de bajo poder calorífico y altamente luminosa por la incandescencia de esas partículas de carbono que se producían. En el primer vídeo, lo que veíamos era una combustión completa. Los productos resultantes eran CO2 en forma de gas, H2O en forma de vapor de agua y calor. Era una llama poco lumínica, azulada, pero con un alto poder calorífico. Fijaos que aquí llegamos a los 1300 grados cuando en la llama anterior llegamos solamente a los 900 grados. Pues bien, en esta combustión no quedan residuos. Por lo tanto, es una llama muy eficaz en la que no se producen humos y con un alto poder calorífico. Bien, una vez que tenemos una llama eficaz para trabajar, se genera alrededor del mechero Bunsen, se genera como un campo estéril radial alrededor de la llama, que es una zona segura donde podremos trabajar. Es como una esfera imaginaria alrededor de la llama y trabajando cerca de la llama nos podremos asegurar de que la muestra no se contamine y de que esa zona es estéril y es apta para poder manipular el material en microbiología. Bien, pues sigamos con los vídeos. Una vez que tenemos el mechero encendido con una llama eficaz, se generan corrientes de convección de aire que atraviesan una y otra vez el mechero, generando un campo estéril radial alrededor de la llama, siendo esta la zona de trabajo donde podremos manipular el material de forma segura, evitando que se contamine la muestra. Si cogemos un asa de siembra, podemos ver cómo se vuelve de un color incandescente en la parte alta de la llama y cómo deja de estar incandescente en la parte baja de la llama, siendo esta la parte más fría. Sin embargo, si elevamos el asa de siembra hacia arriba, observamos cómo la temperatura del hilo de siembra aumenta, volviéndose incandescente. Este sería el caso de una llama con combustión incompleta, donde la virola está prácticamente cerrada y el paso del aire está impedido. Por lo tanto, al acercar un asa de siembra, vemos cómo el hilo de siembra no se vuelve incandescente en la parte más alta de la llama, debido a la baja temperatura que alcanza este cono, al ser un cono ineficaz con combustión incompleta. Para apagar el mechero, se cierra en primer lugar la llave del mechero Bunsen en sentido horario. A continuación, se cierra la llave de gas de la mesa común a los diferentes mecheros Bunsen. Después, la llave de gas de la mesa de trabajo, posición transversal al tubo. Por último, la llave de gas general del laboratorio, posición transversal al tubo. Pues bien, una vez hemos visto el protocolo de funcionamiento del mechero Bunsen, vamos a explicar las normas de seguridad que son muy importantes a la hora de manejar con rigor el mechero Bunsen en el laboratorio. Pues bien, en primer lugar, no colocar o usar el mechero cerca de productos químicos inflamables. Por ejemplo, el alcohol. Es muy frecuente utilizar alcohol etílico en el laboratorio de microbiología y nunca debemos de trabajar al lado del mechero con un vaso precipitado que contenga alcohol etílico o un líquido inflamable. ¿De acuerdo? En segundo lugar, asegurarse que la tubería de gas esté bien conectada, que no haya fugas, que todo el sistema esté estanco. No enrollar la goma alrededor del mechero, ¿de acuerdo? Puede dañarse. No colocar la mano encima de la llama, ni acercar la cara, el pelo. El pelo siempre debe estar recogido. Eso es importante para evitar contaminaciones y para evitar que nos podamos quemar. No tocar el mechero apagado porque puede estar caliente aunque no lo sepamos. Siempre mantener una distancia prudente entre el mechero y nosotros. No tenemos que trabajar tan cerca del mechero como para quemarnos, pero tampoco tan alejados como para salirnos de la zona del campo estéril que tenemos alrededor del mechero porque entonces ya si abriéramos una placa ahí o abriésemos un tubo se podría contaminar. Siempre hay que trabajar cerca de la llama para que no se contamine lo que estamos manipulando. Bien, seguimos. Utilizar únicamente recipientes aptos para la llama, por ejemplo el vidrio de tipo pírex, ese es apto para utilizar. Durante el calentamiento de tubos de ensayo hay que usar unas pinzas de madera, se coge el tubo con las pinzas de madera y se calienta como vamos a ver en el siguiente vídeo. Muy bien, pues otra norma de seguridad es no calentar directamente el recipiente de vidrio como puede ser un Edermeyer directamente en la llama. Hay que utilizar un trípode y una rejilla metálica o un difusor de calor que distribuya el calor de la llama alrededor del recipiente. También lo podemos ver en el siguiente vídeo. Bueno, y por último, pues apagar el mechero cuando no estemos trabajando con él. Y nada más, hasta aquí las normas de seguridad. Aquí os he puesto una bibliografía sobre microbiología clínica que completa, actualizada, que podéis consultar, las fuentes de imágenes que hemos utilizado en la presentación y nada más. Hasta aquí la primera práctica de este proyecto de materiales audiovisuales. Espero que os haya resultado de utilidad y que hayáis aprendido. Un saludo a todos.